Ah, me aburro... Estaba pensando que podríamos salir... Salas a la alquimia. Creo que tenemos todo. Azúcar blanca para mercar el pentagrama. Una foto de Magnus Membrillo para alejar el mal viaje. Y el curioso viejo bautista. Y un equivalente. Un equivalente. De este viaje quiero encontrar... Una fruta en particular. Traerla a este mundo de nuevo sin pensar... Que consecuencias se puedan desatar. Eh, la verdad que una garracha tu ritual, eh? Si, una mierda. ¿Acaso quedaron sedientos de mis jugos? ¿Acaso quedaron sedientos de mis jugos?